Y no solamente llega este frío ártico a nuestra región, sino también viene acompañado de fuertes ráfagas de viento que hemos estado viendo a lo largo de la mañana. Estábamos aquí parados hace unos minutos y las ráfagas eran tan fuertes que estaban a punto de volar estos letreros. Algo muy peligroso que recuerdan las autoridades a la gente que piensa salir a las calles, que tengan mucho, mucho cuidado con todo lo que ve a su alrededor, porque esto puede llegar a desprenderse y puede salir como proyectil y lastimar a alguien. Le dicen que si no es necesario, pues no, no salga de su casa. Estos vientos helados son por debajo de cero y se desarrollan en todo el área de Nueva York, de Nueva Jersey a partir de hoy y continúan hasta mañana. Los avisos de frío extremo están vigentes. Hay un código azul, alertas de código azul en Nueva Jersey, en Nueva York y Boston. De hecho, las escuelas públicas de Boston cancelaron sus clases hoy debido a las condiciones de frío. También lo hicieron otros distritos escolares de Maine y de New Hampshire. También podría haber retrasos en los vuelos, lo que hemos visto estos últimos días en los lugares debido al frío extremo, dijeron las autoridades. Este temporal está llegando al noreste del país luego de que pasara por Texas, por Tennessee, causando prácticamente que todo se congelara. Dejó muertes, dejó muchos, muchos accidentes en carreteras con el llamado hielo negro y millones de personas sin electricidad. Ahora está pasando por esta área y las personas deben tener cuidado con las temperaturas gélidas si piensan salir. Recomienda que si está fuera de casa, por supuesto, use varias capas de ropa, se cubra la cabeza, la garganta y cualquier parte de su piel que quede expuesta al aire. Pero si no es necesario, le recordamos que no salga de su casa durante estas condiciones que estamos teniendo aquí en el noreste del país.